Hola, soy Victoria Miles de veaargentina.com. Inicé mi negocio de asistencia virtual a fines de 2006, principios de 2007. Y a mediados de 2008 ya estaba buscando especializarme aún más como forma de hacer crecer mi negocio y generar mayor rentabilidad. Ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer veaclassroom.com. Estos programas eran en ese momento en inglés y como el idioma no implicaba una barrera para mí, comencé a tomar el curso de marketing en internet. Me certifiqué y como la experiencia había sido tan, tan buena, enseguida comencé también el curso de especialización en medios sociales. Los cursos han sido claves para mi negocio, para el desarrollo de mi negocio, así que estoy eternamente agradecida con Craig y Kelly Cannings, fundadores de veaclassroom.com. De hecho, sigo siendo miembro activo de la comunidad, con un entorno fantástico de aprendizaje y de actualización continua. Así que ahora, como estos programas están disponibles en español, quería compartir con vos mi testimonio y recomendar especialmente estos cursos de capacitación que fueron claves en desarrollo de mi negocio. Así que confío en que lo serán también para vos. Muchas gracias y hasta la próxima.